Déjame a los ojos, déjame a través de mi mirada darte todo a mi esplendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usalas cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir